No te preocupes, sí, sí, sí. Estamos en una etapa complicada. Oye, ¿cómo van las grabaciones? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contentos con esta primera semana, ya arrancando la segunda semana de Mujer de Nadie. Este proyecto que estamos muy, muy felices y emocionados. También por la aceptación del público. Hemos levantado mucho el rating y estamos muy felices. Un segundo personaje donde, pues, defiendes a la mujer, ¿no? Sales como el héroe de la historia. Así es, pues es un personaje que defiende y protege los derechos de la mujer. Y luego el personaje de Lucía que sufre tantos problemas, tantas complicaciones al principio de la historia. Y vemos que finalmente Fernando es como un ángel que le llega a la vida de Lucía, a protegerla y a cuidarla. Y a partir del capítulo de hoy ya empezamos a ver más cercanía entre los personajes. Oye, bien, Marcos, en cuestiones de familia, ¿cómo están? Muy bien. Ya pensé en la segunda opción de bebé, ¿no? No, 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 todavía no estamos enfocados en el trabajo. Ahorita los dos trabajando y muy, muy presionados con el trabajo. Y ahorita no, no tenemos planes. ¿Se están cuidando? Sí, cuidándonos. Tuvimos COVID la semana pasada. Ya hoy es mi primer día ya de chamba, trabajando. ¿Es la segunda vez, no, Marcos? A mí es la primera vez, Ariadne es la cuarta. Bueno, que salimos positivos, ¿no? Seguramente ya me había dado antes, pero bueno, había sido asintomático. ¿Pero nada de secuelas malas? No, no, para nada. Pues ya se me quitó la voz ronca. Se me quitó. La semana pasada estaba muy ronco, con la voz muy grave, como de locutor de radio. Digo, muy sexy la voz. ¿No le dio? ¿Perdón? A Dieguito. Sí, también, también. Pero ya está, ya está bien. De hecho, ya salimos todos negativos. Y Diego ya está en la escuela. Oye, Marcos, hace poco, precisamente Lidia tuvo un encontronazo con un compañero nuestro, reportero, que él la quiso grabar y ella intentó quitarle su celular. Y de repente mucho en redes se dice que ¿por qué le siguen dando proyectos a Lidia? Cuando, pues ella, pues tiene una actitud un poco, pues, agresiva o negativa. Pues la verdad, no estaba enterado de esa situación. Lo siento mucho, la verdad. Te puedo decir mi experiencia con ella, ¿no? La verdad es que conmigo, o sea, en el trabajo, pues, súper bien. Es una gran compañera, muy disciplinada y trabajamos muy bien. La verdad es que no hemos tenido ningún problema, sino todo lo contrario, ¿sabes? Y hemos logrado, afortunadamente, a cuadro una química muy padre y eso, pues, no es fácil. No existe una fórmula para eso, pero bueno, lo logramos y creo que es fundamental que nos llevemos bien en el set y afortunadamente nos llevamos muy bien. Y te lo preguntamos, Marcos, porque, bueno, siempre has tenido como este chance, este tiempo de pararte ante los medios de comunicación. Lo que no podemos decir de ella, incluso ha agredido a algunos compañeros de nosotros. ¿Llamar a entrante? Mi mujer. Ariad Neveva. Pues, la verdad es que, pues, desconozco, la verdad. Lo siento mucho, esa situación, pero te digo, mi experiencia con ella, pues, es muy, muy padre, ¿sabes? Y, pues, finalmente, pues, estamos aquí en las dos partes, ¿no? Ustedes están trabajando, nosotros también, en mi caso, pues, estoy trabajando y es un intercambio, ¿no? Y qué mejor si nos llevamos bien todos y yo soy bastante pacífico en ese punto. ¿Tú eres de diva? ¿Crees que sean así? ¿En qué les ayuda o les afecta a ustedes como actores no llevarse bien con la prensa, Marcos? Pues, yo te puedo decir mi experiencia. Yo, para mí, pues, yo me llevo bien con todo el mundo y con la prensa también y Ariadne también. Entonces, pues, la verdad, este, pues, nos llevamos bien. Entonces, es importante, creo que es importante, ¿no? La amistad, o sea, el equilibrio y llevarte bien con la gente, pues, siempre es bueno, ¿no? Siempre trae cosas bonitas. Hay gente que no tiene esa capacidad, ¿no? Pues, 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 hay gente que no, pero, bueno, yo creo que yo sí. ¿Nunca te has sentido atacado por la prensa, Marcos? ¿Perdón? ¿Nunca te has sentido atacado por la prensa? No, aunque si alguien nos ve desde afuera, parece que es un ataque porque ustedes son muchos. No, no, para nada, para nada. Marcos, ya se abrieron las solicitudes para la vacuna a los niños de 5 a 11, me parece, 5 a 9, me parece. Ajá. ¿Te acuerdas al pequeño Diego? Sí, pero ahorita no porque está... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No te había visto. Perdón. Este, bien, hermano. La verdad es que, Diego, recién vamos saliendo de un contagio. Hay que esperar algunas semanas. Ya el doctor nos dirá cuántas semanas. Ya después de eso, de que pase esa ventana, que es necesario después de un contagio, pues, sí, nos vacunaremos todos. Perfecto. Muchas gracias, mi Marcos. Hombre, a ustedes, chicos. Gracias, chicos. Un beso. Y no se pierdan, mujer de nadie, 9.30 de la noche por las estrellas. Marco, en algún momento, ¿alguna mujer te ha intentado besar o acosar? Porque a Fidel Rueda le pasó que tuvo que aventar a una chica que lo quiso besar. Ah, no sabía, no me enteré. Pero, ¿alguna vez te ha pasado? Sí, claro, cuando estaba soltero. ¿Sí? ¿Tú fue gatozo o así? No, no, no hay mala onda, no hay mala onda. De hecho, le correspondí. ¿Ah, sí? Bueno, estoy bromeando. Estaba chavo, tenía 18, 20 años. Ok. No, fue algo positivo en ese caso. Pero bueno, gracias, chicos. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.